Aquí tengo el plato Buenos días, buenos días Ya es de tarde ¿Ya es de tarde? Sí ¿Y cómo está? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien Qué bueno, qué bueno Y hay que repetir las cosas Hay que repetirlas Sí Mire Oh, voy a Dios ¿Sabe cuántos son esos? No, no ¿Eh? No, no lo sabe, ¿no? No sé Eso se lo mandó el señor a lofoque ¿Qué? ¿Lo conoces? No conoce a lofoque, no Sí ¿A lofoque? Ajá Oh Con eso él le dice que comprará su arma ¿Su qué? Su alma ¿Alma de qué? Su arma Arma No, no Arma de fuego no El arma El arma espiritual Sí No, mi alma ya está vendida hace mucho ¿A quién se la vendió? Le pertenece a Jesucristo A lofoque le hizo el trapazo Ajá No 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 Y ya usted agarró el dinerito Así que ¿Qué? Cae en la trampa Usted Entró en el trato ¿Qué? Gloria a Dios Siga comiendo Que como quiera se va No Como quiera se va No Él no se va ¿Y por qué usted se ríe? ¿Eh? Ay, se lo echó Ay, se lo echó Se lo echó, no ¿Cuántos son esos, Ángel? ¿Eh? ¿Cuántos son esos? No, él no sabe Yo no sé ¿Usted no sabe Diferencia a la moneda? No ¿Cuántos usted cree que fueron? No, que no sabe ¿Usted no sabe en cuánto está vendido su arma? ¿Usted la ha vendido y ya no sabe en cuánto? Ay, que esa va está vendida por un precio Que no hay precio aquí abajo ¿Usted es cristiano? Sí Ay, hombre ¿Cómo se rompió ese pacto así? No, eso no se rompe No, no se rompe Eso rompió fácilmente No, no La palabra de Dios dice En En un versículo Sí Creo que ¿Se me ve? Yo lo vi esta mañana Dice que Dios Va a mandar como algo engañoso Ah Pero en eso va a estar Satanás ¿Me entiendes? Sí, sí No, no en Apocalipsis En otro versículo Yo lo vi hoy Sí, pero todavía no ha caído a él Así que usted cayó en eso No Sí Cayó en lo engañoso ¿Qué? Sí Oh, padre El señor a los foques Le manda esa propinita Para que usted le venda su arma Parece un foque que conoce Bueno, pero Dios lo conoce Dios, sí Y el maligno también Sí, no, pero Porque dice Esa arma pura y cosas Yo lo voy a engañar Oh, no Ese parto no se rompe Sí Ese parto de Jesucristo Es con su sangre Ya Sí Don Ángel Ajá ¿Cómo consigue usted la comida? Aquí Esa señora ahí cocina un pano Ah, hay una doña ahí Sí, sí Ya ¿Y el novio es suya? No, no Esa señora es familia de nosotros aquí Ah Sí Ya Esa señora que está en la cocina Ok Yo entré con esa ahí Pero era para hacer los reyes un chin Gloria a Dios Sí Que lo estaba grabando un chin Oh, padre ¿Y cuál es su casa? La casa mía Esa que está allá atrás ¿Esa cocinita? No, la había allá Ah, aquella, ok Ah, pues un cazón Sí Una casa materna Ya Ah, que era de su viejo Sí Ok Sí ¿Y cómo quedó usted sin vista? Ah, que cómo fue que Bueno, la gente Y eso fue en el Eso fue aproximadamente en el 58, 59 Ah, pues estaba Trujillo entonces Oh, estaba Trujillo Sí Trujillo también era el presidente en esa época Sí, sí Ya ¿Podría mostrar sus ojos? No, pero sí Ay, hombre Ah, pues usted ve del lado derecho No, no ¿Del izquierdo? De ninguno ¿Y están pichados los ojos? Sí, sí ¿Y cómo se picharon? Dicen, dicen la gente Dicen que eso fue dicho Un llamado mal de ojos Ah Sí, di que eso fue un mal de ojos Que di que una señora Ahí vino una señora una vez Y di que se asombró Porque yo ¿De qué color era su ojo? ¿De qué era el color? Parece que de la mamá mía Dicen ellos Que mi mamá se fijó en un Un reflector que tenía en el otro sitio Una cosa que giraba así Ajá Entonces los ojos se me quedan como girando Girando Ay, le giraban los ojos Sí Entonces dije que ella se asombró de eso La que vino aquí Ajá Y dicen que por ahí Dicen que por ahí Dicen que un tal mal de ojos Pero en ese tiempo Ya usted sabe En los tiempos de 60, 61 Sí Había poca La tecnología Sí, la ciencia estaba un poco Ya se puede poner su lente La ciencia estaba un poco atrasada No está como ahora Entonces no Los médicos que iban Era llavilla Y no Y decían No sabían Entonces después de ahí Comenzaron a buscar gente De eso De eso curioso ¿Cómo que se llama? La que le da la comida Francica Ah, pensaba que era aquella Que iba caminando allá ¿Está corta? La señora floja Allá Está casi a corta Está casi a corta Guau, qué historia Yo no sabía Yo lo había conocido a usted Porque yo vine una vez Aquí a un compartir con cola Ah Sí Yo trabajaba con cola Ah, buena En su En cola color Sí Y vine una vez Y dije Pero déjame llegar de ese señor Ojo Pero no sabía Que historia Se encontraba oculta en usted Así es ¿A los cuántos años Queda usted ciego? Oh, yo no Soy bien pequeño Porque yo nunca Conocí la luz ¿A los siete meses Dice doña Francisca? Así fue Aproximadamente así Ya lo vimos Sí Ya Ya lo vimos Tiene unos ojos azules Muy bonitos Sí Así es Ese lo va a poner Nada Nada es imposible ¿Por qué? Porque este es un mundo De sufrimiento Pero cuando él venga A reclamar lo suyo Aquí abajo Que dice Que malo Él le va a dar el final O sea, le va a dar muerte A malo Sí Dios es tan bondadoso Que cuando viene a ver Lo deja vivo Pero dice que le va a dar muerte Para comenzar una nueva era Una nueva era Así es De verdad y de bondad Así es Así que el que no esté preparado Don Ángel Se va a quedar fuera Ay, padre No, yo, yo Don Ángel ¿Usted se ha soñado alguna vez? En Jesucristo Yo creo que ya no me quedo fuera ¿Usted se ha soñado? ¿Se ha hecho sueño? ¿Sueño? ¿Sueño, sí? Ya Y en los sueños ¿Usted ve? No ¿No ha visto en los sueños? No, en los sueños no Ay, hombre Usted se sueña normal Normal, así es Ya Aunque hay ciego Que ven en los sueños No, no Pero es porque usted Nunca ha visto, ¿verdad? Es que por eso Ya Él no ve nunca Cuando uno se fue soñando Viendo Sí, pero el que El que ha visto Una vez sí Se puede soñar viendo Sí Porque su cerebro Su cerebro Puede cantar esa cosa Y ve usted lo que está comiendo ¿Eh? ¿Sí lo veo? Sí No ¿Sabe lo que es? ¿Sabe esa carne? ¿De qué sabor es? Sí, el sabor, sí Sí ¿Ves que es la carne Que usted se está comiendo? No, no Esto se llama arroyo habichuela Ay, hombre Vacío Sí Así es Ah, dice ¿A usted no le gusta el arenque? Arenque, sí Ay, ¿qué compañero? ¿Berenjena? No, lo que no me gusta mucho Es la carne Ah, no Ah, igual que yo A mí no me gusta la carne Pero me comí tres alas ahorita A mí no te ves acá Ah, bueno No, a mí me gusta la carne Sí No, yo no la como Dice que mucho Pero un chín yo como Sí 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 La arenque De esto No, el arenque Me fascina Sí, de esto como Y el vacío De esto yo como El vacío Ah, también La carne es que no me gusta mucho No es que decir Se comen un picapollo Quizá un Bien hecho Frita Oiga, dice que usted lo hace mal No, no Lo voy a calentar No, no Ya Pues sí Sí Y se jode Y se calienta Así Y la fruta ¿Le gusta? La fruta, sí ¿Qué fruta le gusta mucho? De todo Todo ¿El mango le gusta? El mango No me gusta el mango Porque tiene gusanos Ok Tiene parásitos Pero usted Usted no va a ver los gusanos Usted se los puede tirar Por eso es que no me los como Por eso es ¿Y la guayaba? La guayaba no me gusta mucho tampoco El jugo sí Usted por la carne Que no le gusta El jugo sí Y el de mango es jugo también Sí, también el jugo de mango Pues uno ahí licuó a los gusanos Con todo Se va con todo Yo no sé si tiene nada Ya usted sabe Pero comiéndoselo así Echó mango, ¿no? ¿Qué edad tiene usted, Ángel? Yo nací en el 58 Tengo 66 Ok 66 años ¿Y usted no recuerda haber visto nunca? No, no Pero cuando estaba chiquito Veía con sus ojos que le daban vuelta, ¿verdad? No, porque yo no tenía conocimiento Imagínate, fue Pero le decían si veía Sí, sí, sí Sí, me dijeron que sí Ya Eso era un espectáculo entonces Sí El verlo a usted Y más vecinos me dijeron que sí Sí Los vecinos más viejos Decían que sí La doña es más mayor que usted Sí, pero ya no me vio así yo creo, ¿no? Ah, ya no la vio No, porque yo creo que Pero ya dijo a los siete meses Sí, pero que no es mucho Quizás con unos diez o cinco o seis años Que me llevará No, pero no importa Es más experiencia Sí, sí Sí, si le lleva hasta un mes Ya es experiencia Sí, sí ¿Me entiende? Sí Sí Así también, pero no ¿Y usted no ha tenido nunca esposa? No, no Ay, hombre ¿Trimbilín nunca ha funcionado? ¿Eh? No, no Ay, hombre Sí Qué pena Así es Y no va a dejar descendencia Cásese con una muchachita No, no, no Para que deje tres muchachos No, no Dios dice que hay que multiplicarse Sí, había que multiplicarse Le prometió eso a Abraham Sí De la familia de él se iban a multiplicar ¿Me entiende? Sí, pero ya ese tiempo para mí pasó No Sí Hasta que usted no se muere el tiempo no pasa No Y dice que Va evolucionando Dice que después de la muerte Vendrá la hora en que él nos llame Para despertar ¿Me entiende? Sí, pero mientras tanto En este tiempo terrenal que tenemos El tiempo va evolucionando Hasta que pasa el tiempo Viene otro tiempo Que ya el tiempo de De El tiempo que me tocaba ya pasó Ya Siga macando Que voy a ir a Andela Doña Sí Siga macando ahí Sí, voy a seguir comiendo Ay, hombre Hasta terminar esto Hola Sí ¿Te encontró? ¿Yo? No, yo No, estoy aquí Estoy aquí, eh Yo no lo voy a encontrar Mire Eso le mandó El señor a los foques Gracias, 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 señor No Gracias a Dios primero que usted Sí, pero eso es que él le manda a comprar su alma Ah, no la alma mía no yo la voy a vender ¿Eh? No la alma mía no la voy a vender ¿Y qué le pasa en el dedo? Una porima Ay, hombre Y tú allí, que estoy acá Ay, hombre Pero usted anda muy sexy Mire, se le ve el ombligo Ya, pero Ay, hombre ¿Cómo se llama usted? Francisca Francisca Delgado Ya, entonces Háblenme un poco del señor aquí De ángel De ángel Que vinimos a saber de él ¿Quién le habla? El dorado RD Sí Queremos saber de él Cómo Oh, él Míralo ahí como está ciego ¿Él nació así? De siete meses de nació Le hicieron un mal de ojos Ok Alguna bruja Alguna bruja Sí ¿Cómo se llama esa doña? Se murió acetil ¿Pero cómo se llamaba? Cacá ¿Tata? Cacá Ah, pues una mierda Una mierda de gente Sí Sí Llevaba cacá Y Así ciego Y él Está el tiempo ahí La madre se murió Imagina, se murió su papá Ahí son Si usted sabe, doña Que yo Creo y no creo en eso Pero la maldad existe ¿Me entiendes? Que sí Y tal vez No era la intención de cacá Decir De nada Le dijo Wow, qué ojos tan lindos Qué ojos tan lindos Porque él la vista le Le bailaba Como que le pegiaba Ah, no era que se le movían los ojos No, como que Como un relámpago Le cambiaba de color Wow Y dañó ese Ese joven Le explotó los ojos De una vez Ese no tiene nada En uno no tiene nada Es un hoyo así Y el otro Y el otro está explotado También la vista La niña Y eso fue Al instante de ella Decía así O duró un par de horas ¿Cómo fue? No es duro día Es duro día Antes de eso Pero con fiebre Y los ojos cerrados Claro Cuando vinieron a querer declararlo De que tenía más de ojo Ya no tenía la vista Ya No lo había explotado Fue porque cuando la niña de ese ojo salió Ay, hombre, eso es fuerte No sé muchachos No creíamos que Y hay gente que curan eso En más de ojo Pero no andan a rápido No No Porque cuando vinieron a darse cuenta Ellos ahí abajo Por ahí por un sitio Le dicen lo más sucia Había un hombre que le decían José Soto Que curaba eso Lo oído mental Pero cuando vinieron Los países a darse cuenta De animales Porque Bueno Ya tenía la vista Dañada Wow Entonces todo el mundo Se admiraba de esa vista Y venía gente hasta verlos ¿Vivían en esta zona O en otra zona? Yo soy de los vecinos Pero vivían ¿Siempre han vivido aquí mismo O vivían en otra zona? No, 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 no ¿Qué es usted de Don Ángel? Cuñada Cuñada Ok ¿Y usted hace chiqui chiqui Con un hermano de él? Se hacía Ya no Ay, hombre Doña, escúcheme Ya no Bueno En vez de traer un chín de tristeza Traer un chín de alegría ¿Entiendes? Con mi payasada Hay a muchos de los seguidores míos Que no les gusta eso Dice que Porque yo me llamo Ser cristiano Y diciendo Vagamundería Pero Son cosas como sanas ¿Me entiendes? Sanas que alegren la gente Sí Entonces dígame ¿Usted se siente ofendida conmigo? No Jamás Porque usted sabe Que yo lo estoy haciendo No con malas intenciones No mucho rato Porque usted me dijo Que me venda Que voy a vender mi alma Ah no Eso también fue un relajo ¿Entiendes? Porque yo no la voy a vender No porque yo sé Eso es por yo darle lo Ah bueno La quinienta candela Sí Mire que nombre yo le tengo Candela también Quinienta candela Sí pero con eso No prende el fuego De la cocina Que sí Así que es una candela Si está apagado Se prende Sí Y le duele mucho Esa heridita Que se hizo Eso no es una herida Es una aporima Que le salió Y de que le sale eso En alguna estaquita Usted se clavó Y no se dio cuenta Y eso de si duelen Guau Tiene mucha infección Y me la saqué Todita ahorita Ah Se siga sacando Entonces Porque hay veces Que le nace eso Y entonces No botan la infección Usted no vaya Por donde sacarla Ahí se duro Entonces Eso ahí Se va a reventar también Sí Pero es mejor Que se reviente A que se quede La infección adentro Sí Para que se bote Todo Sí Abuelo Entonces Usted cocinó carne Yo cocine salami Ok Pero al hombre No le gusta O se lo come Alante Porque hay gente Que se lo tira Alante Yo no puedo Deja de comer De acompañarlo ¿Quién se escondió? Eso no le hacía Génesis No ¿Quién se escondió? Génesis A él no le gusta Salir la cámara Sí Bueno doña Pues Que se mejore Para nosotros Un placer Hacerla reír Un chin Gracias Gracias Espero volver Un día Con más carne Para que puedan Hacer su sazón Su sazón Bien Pues gracias ¿Qué edad tiene usted? 70 Ya Ya estoy casi definiendo No Todavía Adora todavía Hasta que Que Dios nos diga ¿Me entiendes? Que no puedo No puedo caminar casi Bueno Voy a Había una mujer Con un flujo de sangre Y nada más fue que tocó el manto Sí Imagínese que el manto La toque a usted Amén Así que las oraciones Que nunca le faltan Amén O cuando viene a ver usted Pero me siento de 15 Usted dice ¿Qué pasó? Que usted tocó el manto De 70 No voy a volver a 15 No pero Hay mujeres Si se toca el manto Puedo volver a ponerme fuerte No ha pasado nunca Doña No ha pasado en un caso Que usted ve Pero yo no quiero estar como esa Que tiene 20 Que tiene 20 Que parece un tinaco Sí Entonces usted se ve Usted se tira una pinta Y cuando viene a ver ese tinaco A usted cuando viene a ver La miran más Hay mucha gente así Doña Y mire que usted Y se tira esos moños Para atrás Que todavía lo tiene Hay gente que Que tienen que ponerse Clim de caballo Porque ni moños tienen Yo no tengo Sí pero Tiene un chin Y se lo peina Y le ponen un ferré Arriba Cuando viene a ver Oh oh Cuando viene a ver Se levanta a tres viejos Bueno Que Dios le bendiga A usted también Vamos a volver aquí A la sombrita Ay hombre Lo encontramos con la novia Ahora sí Y esa se parece a usted ¿Qué? ¿Cuál es esa? Sí La que tiene el paño rojo ¿Usted lo ve? No, no, no Y a usted también Son familia Se parece a Ya acabó Don Ángel Está bueno Está bueno Si usted le había echado Esas ruedas de salami Arriba Ahí es que subía Está bueno Con un chin de cebolla No me gusta acá ¿No le gusta la cebolla? La cebolla sí Pero el salami no Ah ¿Y por qué no le gusta el salami? Quizás porque Porque antes Una vez hubo una La noticia Hubo una mala propaganda Y entonces de ahí Me crees Eso de no comer Ah pero fue en estos días Que dijeron que tenía Una vainita adentro Hace mucho Hace mucho ya Que te hacían de ¿Usted no sabe? De perdiz Tenía mucha Materia Se hacían con vacuna Ah yo me lo como Como sé Y usted que no ve A usted le dan Lo que sea Licuado Y usted se lo bebe Ah si el licuado Sí Pero Sí La rica en salami No No Usted sabe que la mente Es Es La mayor parte De ganar pleito ¿Es así? Sí Entonces hay que preparar La mente Para todo No di que porque Digan que yo soy feo Yo me voy a sentir feo ¿No? No Que digan lo que digan Como dice la canción Libro Yo misma que le digo Vea acá Por el salami Es bueno Es bueno en la boca Pero No es tan No es que algo tan Tan Alimenticio Porque eso es El puerco Principalmente Eso es de puerco No me gusta mucho el puerco La carne de puerco No me gusta No pues Si yo como Si como sabe Debo de comer puerco Y no me gusta el puerco No Y de ahí De comer Como le digo La mariposa Yo creo que es un gusano La mariposa Si Y la mariposa es bonita Porque todo tiene Transformación Es bonita Se transforma Si Si La hormiga Nace con hormiga de alas Y así sucesivamente Si Se ponen Son en el suelo Y pues vuelan A usted no le gusta el puerco Pero cuando viene a ver la chuleta Le gusta ¿Me entiende? Si Que ya es otra transformación Es otra transformación Del mismo puerco Pero es Otra cosa ¿Me entiende? Si Bueno ángel Para nosotros fue un placer visitar Gracias Gracias Espero que luego de esta visita Alguien se motive a ayudar Gloria a Dios Somos un canal de ayuda Amén Y realmente que usted tiene una bella historia O una triste historia Si Bella no Triste Así es Donde la caca le hizo un lío Y se llamaba Caca Y su nombre Según la información Caca era de Como de apodo Ajá Pero su nombre Dice la audencia La audencia Audencia Ay hombre Ese nombre no se le sale a usted jamás La vieja audencia Jamás se le sale a ese nombre Y qué pasó Cuando Ustedes se dien cuenta Que fue eso Y que fue ella Donde ella metió la cara Cuando Cuando eso Pues ella se dio cuenta Que ella hizo un lío Si pero Que dan enemigo a la familia O qué No 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 que dan enemigo Porque eso no es a propósito No es que te echan una maldición A propósito No ella no quería No eso no es No porque en una maldición Ella lo que se asombra Y dice Guau esto si es bonito Por eso Que no es algo malo Pero no le dice Dios le bendiga Ay Ahí fue que Ahí fue que se equivocó Eso fue lo que faltó Si Da la bendición Se dice que tiene esa vida bonita Si pero entonces Ah pues lo dijo muchas veces Muchas veces Si porque así que dice Porque si se asombro Es que lo repiten Un fraude de guineo Ah Y secó una vieja de ahí De un lado El día que lo mató a él Ay hombre Pues tenía Era a Luisi Mentado A quien A Luisi No lo quiero decir Porque Este nombre no es bueno Mucho mencionado No 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 Si Ya usted sabe Tenía los foques mentados Si 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 Ángel Vemos que usted usa Unos lenticos Bien bonitos Si Que lo usan a veces Cuando operan la gente Si Lo han operado Usted No no Ya Ya yo le enseñé dos veces Entonces Y porque usted usa Esos lentes Eso es para los rayos del sol Le molestan Le afectan Si si Puede ver usted un poco Los rayos del sol No lo siento Lo siento Si Pero le afecta el ardor Si Pero no que usted Siento No ve una claridad Ni nada de eso No Los rayos del sol Lo siento Los rayos del sol Ya Ahí mismo Usted tiene rayos del sol arriba Ahora Ahora mismo No ahora está Aquí donde estoy No Estoy en la sombra Ya Si Ok Si porque veo Como que ahí Tiene un poco De rayos del sol Ahí Si Ok Muy poco Como por un ramo Le están pasando Así es Ya Si Por eso es que uso La gafa Para que me protejan De los rayos del sol Ah yo pensaba Que era para ver Se más bacano Cuando No No Cuando la tipa Pase el epiropé No No Y nada más Tiene eso solo Lente o tiene bajo No Nada más tengo esto Si ahora mismo Ok Si Pero esos lentes Son de soldados Son de soldados Así es Ok Ah pues usted soldaba También No No Que alguien me Yo siempre lo voy a usar Y dice Me digo Mira Los míos se me están acabando Consígueme uno de esos Ya Y si Y si el soldador Le da uno transparente Usted Lo podría identificar Porque esos son transparentes Esos no son negros No No Esos no son negros Son transparentes No No pues yo No pues yo Es que me lo da Dijo Mira Tiene que ser Dame lo negro Ah Pero él le dio eso transparente Pues no Él lo engañó ¿Me engañó? Sí ¿Qué? ¿Usted cree que el soldo No le está haciendo nada? Y está igualito Pasando No 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 son transparentes Doña Sí Son transparentes Si Son transparentes La doña no dice mentiras No No Si Ella decía sí Si dijo no Si ella dijo sí ¿Dijo sí? Sí O dijo no Que sí Que usted tenga una silla sentada Que yo tenga una silla Ay Mi residencia es esa Está un poco detallada Pero está ahí Sí Es bueno Déjeme darle una enfocadita Por fuera No Si usted quiere Entramos Ah pues vamos allá Y así vemos Como usted camina Yo cabrón Ay usted se va sin batón No Sí Ay hombre Cuidado Cuidado Él camina Él camina Ay hombre Yo pensaba que usted Había que llevarlo No Con una escoba No Pero un bolero En la roja Sí No Porque voy a la iglesia Entonces digo Todavía la iglesia Tiene que estar caminando Es con alguien Sí Pero No es por ahí No es por ahí Por aquí Sí Es que me parece Verdad Lourdes Que hasta lourdes Entonces usted baja al río Por aquí Sí Y se baña Sí Ah pues tiene una Haipa Y Camina por ahí Tiene un gredal ahí ¿Cómo es? Una guagua Tiene ahí Ah Esa guagua De una persona Que deja esa guagua Ahí Ok Y esta Ah que esta casa De la materna De la vieja Y no tuvieron que hacerle Ninguna Reparación Sí Y dice Oh Una no Vaya reparación Oh Es vieja Una casa vieja Ah pero Tiene buen zinc Sí Eso se lo pusieron El gobierno Eso fue con el Ok Cuando estaban haciendo Caja Así Ajá Ay hombre Sabe abrir su puerta Sí Vemos que tiene una neveriza Sí Esa me la regaló Un amigo Con niño Ok Que le dicen Antonio Ah yo conozco a un Antonio Sí Antonio Suero Dilo Che ¿Y está buena? Porque no tiene nada No Está mala Porque ahora la luz Está mala La luz Ay hombre Para aquí no hay nada Para él No aquí no hay nada Sí Vemos que está trancado La habitación suya Que de nadie Que puede abrir una camita O algo Ah como así Un camarote Ok Sí Ay hombre Aún Una cama de dos plantas Por si acaso Y viene alguien Así es Ya Y un abaniquito Sí Eso es lo único Que le acompaña ¿Y qué necesitaría usted aquí Para estar más feliz Para estar más bien Sí Bueno ¿Qué necesito? Una chica No, no, no No, eso no se necesita Ya no No, no Ah pues no prende ¿Eh? ¿No prende Trimbilín? No, no Ya no Ay hombre Y qué edad usted tiene Porque usted es joven 66 Ah no Todavía se prende Sí, sí Yo conozco un hombre de 90 años Que prende todavía De madrugada Santo Sí Oye Dios Ya nosotros Hicimos un Cuando hicimos el pacto Metimos todo eso en el pacto Ah Sí Cuando el pacto con Dios Que le traiga una Una cristiana No, no Señor ya A esta edad Digo ya Yo me convertí hace tiempo Sí Y ahora Yo tengo Yo me convertí joven Yo tengo un señor Que yo visito el B Pero es inválido Y se va a casar Y su señor es mayor Y él es mayor también ¿Qué? ¿Cómo cuánto antes Tienes 50 y pico? Tienes 60 y pico Sí ¿El que se va a casar? Ajá Padre Se le ha dificultado Porque tienen que hacer Unos papeles Pero están en eso Sí Wow Un calor aquí adentro Padre Sí Aquí hace un calor fuerte Bueno Don Ángel Eh Vinimos Sin saber Y vinimos Y Y vamos a tirar su historia al aire Gloria a Dios ¿Entiendes? Así es Con un chistecito malo Ahí de lo mío Al principio Pero Servirá para que la gente Lo Lo serve a usted Amén Así es Y pueda saber que De un mal de ojos Eh Pasan cosas así Así es Yo he visto gente Que han secado mat Y cosas Sí es cierto Es cierto No sé si es cosa de la naturaleza Y pasa en un momento Que uno cree que es Escuché una persona Que estaba diciendo Mira eso es algo que Que si el que supiera Si el que supiera Si el que hace eso Supiera que lo hace Lo usara para bien Pero al no saber Se le vuelve mal Pero si supiera Si él supiera que hiciera eso Y que día que le sale Porque no es todos los días Ah Según dicen Es un viernes 13 No 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 sé Porque justamente A mí me dicen Que fue un sábado A mí me sucedió un sábado Ya Sí es decir Que no Que lo que hiciera Supiera Y sabe Porque no se sabe Usted va a hacer eso Y uno no sabe Que día que tiene Esa mala cosa No Y que tiene que ser De corazón también Porque cuando viene a ver Tú dices Ay que hierba tan linda Ah Pero no se seca Porque pasa una vaina bien Es cierto A propósito Si a propósito No pasa nada No pasa nada No A menos porque Dicen que el ser humano Maneja solamente Un 10% De lo que puede hacer Con su cuerpo ¿Entiendes? Así es Así es Que nosotros podemos Hasta volar Pero no sabemos No tenemos esa habilidad De llegar hasta ahí Yo quedo ciego Ahora mismo Y para yo llegar De aquí a la casa Hay que traerme En Parijuela Pero ya usted llega Vaya Viene aquí ¿Entiendes? Porque usted ha desarrollado Otras Otras habilidades Que yo no he desarrollado Que es necesario tener Por necesidad El oído Todo Usted lo tiene más desarrollado Que yo El tacto Por necesidad Es así Ya usted está Por necesidad Bueno Que Dios le bendiga Amén Amén A ustedes también Bien Ah pues tiene un televisor Aquí Sí Ese no sirve Ah no sirve Ese no Ok Se lo dejaron ahí Porque no sirve Ya Bueno Para adelante Pues gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Un placer Gracias Y vayan bien Bye Chau Chau